Tres libros que marcaron tu vida Bueno, lo que viene siendo yo como individuo, como diputado, individuo del gobierno, pues no tiene uno mucho tiempo, ¿no? Para leer no queda mucho, pero bueno, sí, lo que sí veo es mucha tele, ahora viene siendo, tiene un buen de letras, ¿no? La tele viene siendo López Dóriga, que tiene como su patado abajo, y también el Canal 5 ya tiene subtítulos, Entonces, si juntas todas esas letras que yo echaré como tres horas de tele, pues súmale, ¿cuántos libros? Viene siendo Padre Rico, Padre Pobre, ¿Quién se robó mi queso? El monje que vendió su Ferrari Tres libros que marcaron tu vida No, el principito es uno que comencé a leer, bueno, comenzó a leer mi esposa y me lo platica Tres, ¡ah, qué bueno! Tres libros que marcaron tu vida El diario de Anne France, Los horóscopos de Amir, es un clásico, un clásico, un clásico Tres libros que marcaron tu vida Yo mi sueldo lo invierto en el pueblo, no en libros, porque es, pues es ser incoherente, ¿no? En las cosas Tres libros que marcaron tu vida Y bueno, la palabra de Jesús, la Biblia Tres libros que marcaron tu vida Estos cuestan nueve pesos, salen semanales, estos sirven de ese No, y están buenas las nenas No, no Tres libros que marcaron tu vida Bueno, como tal, no soy un lector aún He sido, había sido como individuo de primaria y secundaria